Y que el sistema judicial cumpla su rol y que lo haga adecuadamente, que no politice el tema, es decir, que no esté en función de los intereses de quienes se están presionando o mediáticamente muestran al país y quieren generar una ruta. Estamos ahora con el ministro de Educación. Ministro, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar acá. Nicolás, un gusto estar en el SED y es primera vez que vengo a tu programa. Hemos estado conectados con la plataforma virtual. Un saludo cordial a tu persona y al equipo técnico que colabora contigo. Yo no quiero que nos pase lo que lamentablemente nos está pasando demasiado. Que viene un ministro al estudio, nos conectamos y terminamos discutiendo de políticas y el presidente es culpable o es inocente. Eso lo resolverá la investigación de la fiscal. Lo que nos preocupa a nosotros seriamente, ministro, es la situación de la educación pública. O sea, las cifras que ha dado el profesor Luis Alberto Quintanilla son de miedo. Medio millón de estudiantes fuera del sistema en este momento en Lima. Y una crisis de infraestructura educativa, que es una cifra que creo que conversamos con usted hace algunas semanas, que no mejora sino empeora. O sea, ¿tenemos cuántos? 120 mil, 130 mil millones. 11 mil millones de soles que necesitamos para cubrir la brecha de sustitución total de instituciones educativas a nivel país. Hemos dispuesto de que el área de infraestructura del Ministerio de Educación haga efectivamente un censo de infraestructura educativa, porque el que se hizo en el 2014 no se terminó, se llegó al 80% de la información y finalmente sirvió para algunos trabajos internos, pero no se hizo público porque fue materia en una consultoría también hay y que no terminó su... Claro, la pregunta es para qué sirvió en determinado momento hacer esas consultorías que te digan lo mal que estás, si no vas a a partir de eso tomar las pedidas para corregir la situación. Yo recuerdo que esta pregunta se la hice a Daniel Alfaro la primera vez. Daniel Alfaro, que fue ministro hace bastante rato. Y yo creo que él mismo se impresionó cuando le dieron la cifra. Él mismo se impresionó. Bueno, el problema es que desde que nos dieron esa cifra de cuán mal estábamos en términos de infraestructura, y uno lo compara, porque ¿cuánto se invierte cada año en infraestructura? Mire, el Ministerio de Educación llega a tener con PRONIET y los otros programas cerca de 3 mil millones de soles para el tema que equivale a 111 mil millones de soles que se necesita, que es una cantidad menor. Claro, ¿cuántos años necesitaríamos? Si invirtiéramos 5 mil millones al año, en 20 años habríamos cerrado la brecha de infraestructura. De lo que necesitamos ahora. Y hay que ver cómo se va depreciando, cómo se va... Pero es absurdo. Está claro que por ese camino no vamos a resolver nunca la crisis de infraestructura educativa. Pero lo que hay que hacer es transparentar los datos, y por eso que el censo de infraestructura es importante. Ya hemos empezado a trabajar el tema, el área de infraestructura, el próximo año desarrollamos el censo de infraestructura, porque últimamente hemos estado evaluando, por ejemplo, el tema del saneamiento. Saneamiento estábamos al 60% de instituciones educativas que no tenían saneamiento físico legal. O sea, que no tenías título, que no tenías un... Pero según la data y el avance que se ha tenido, estamos al 50%. O sea, 50% está saneado y 50%... Ahí hemos tenido un avance, por ejemplo. Porque uno de los problemas para hacer obras es que tiene que estar saneado el local sobre el que estás construyendo o está construido el colegio. Ahora, el problema es que ¿qué pretende este censo? Es decir, ya tenemos la cifra global. Lo que ustedes quieren saber en el Ministerio de Educación es exactamente qué cosas es lo que hay que arreglar. Es decir, hay casos en que los colegios simplemente tienen que ser traídos abajo y vueltos a construir. Pero hay otros casos, Nicolás, donde la autoridad local, regional, le pone atención y preocupación, pero ese local requiere sólo acondicionamiento. Es decir, hay que reparar, hay que arreglar algunos aspectos, pero no requiere derrumbar. Pero la inquietud y la situación de la voluntad es que se tumbe todo y que se haga nueva edificación. Por ejemplo, yo estuve en Tumbes y entré a un colegio, Zorritos, no me acuerdo, en Zorritos no me acuerdo el nombre, creo que era José Carlos Mariatti, no me acuerdo el nombre, pero el director me espera en la puerta y me dice, profesor, ministro, tiene que ayudarme, tengo el expediente de 30 millones de sol. Entonces, se cae a pedazos mi local. Ingreso al local y el local está bien. Tiene 20 años de antigüedad. Necesita, pues, alguna reparación, mejora de techos, etc. Pero que no requiere tumbar todo el colegio. Entonces, este colegio está bien. No, pero profesor, mira, allá se ha construido un local, allá se ha construido otro local. Y nosotros también queremos tener un local de ese nivel. Entonces, el problema no es tumbar todos los locales, sino el problema es atender las prioridades. El censo debe definir las prioridades. Entonces, ¿qué es lo que hay que sustituir totalmente, qué hay que sustituir parcialmente y qué hay que acondicionar? Entonces, yo hablo por eso del tema del acondicionamiento. He estado haciendo la gestión, y a veces es una situación de la burocracia, he estado haciendo una gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al tema de habilitar un presupuesto para que 1.300 instituciones educativas reciban un paquete de más o menos 100.000 soles cada uno y puedan acondicionar, mejorar tarrajeo, mejorar cielo raso, y habilitar los techos, etc., como en el caso del Loreto, que cuando llueve los techos están filtrando agua. Claro, pero había un asunto, incluso, que la pandemia se puso de manera dramática en evidencia, ¿no es cierto?, a la hora del retorno. La cantidad de colegios que no tienen servicio permanente de agua potable, que no tienen desagües, que no tienen cosas básicas, que tienen problemas con la electricidad. Hace poco, nomás en Lima, sin ir muy lejos a las profundidades del Perú, acá en el Colegio Hipólito, no ha sido, la Municipalidad lo ha cerrado por un problema con las instalaciones eléctricas, los ha sancionado con cierre de 15 días. No nos puede pasar eso. Claro, cuando el municipio tiene responsabilidad también, la Ley Orgánica de Municipalidades dice que tiene que trabajar el tema y preocuparse por el equipamiento, preocuparse por las situaciones básicas que tiene la institución educativa. Entonces, lo que queremos es darle un vuelco a efectos de transparentar la información y, en función de ello, tomar decisiones. Porque si no, atendemos, atendemos, porque existe un plan de infraestructura, pero que no se ha tocado. Entonces, eso hay que actualizar, pero hay que tener la información. Vamos a ver si voy a tener que conversar con INEI, porque hemos estado en los trabajos previos. A efectos nos apoyen en ese tema, porque ellos tienen la expertise para esta situación de censos y posibilitar tener... Ahora, ¿eso qué debería permitir? Dejar claro qué colegios no tienen arreglos simplemente, qué colegios requieren de diversos niveles, digamos. Entonces, para que la prioridad se atienda con esa data. Pero, ministro, igual, así le sume a usted todo lo que entra por todos lados, 5 mil millones de soles, es casi una falta de... No casi, es una falta de respeto. O sea, si estamos diciendo que la educación es el principal instrumento para el progreso de los países, que la educación es la clave, que hay que invertir en educación, y estamos diciendo, tenemos 111 mil millones de soles registrados, que de repente el censo nos va a sorprender, porque puede ser hasta peor la cifra, ¿no? Pero, y aportamos 5 mil millones al año para resolver el problema, es decir, no nos estamos tomando en serio el tema de la educación. Claro, inclusive es menor, ¿no? Entonces, este... Claro, porque es 3 mil 800, creo que es alguien. Y la situación es histórica, Nicolás, porque todos los gobiernos, pero se hace notorio al retorno ahora, y se exige que se dé solución inmediata al tema. Entonces, quienes estuvieron, y yo les escucho a varios comentaristas, quienes estuvieron en gestión en el ministerio, señalar esos detalles, ¿no? Se critica, se observa, pero cuando ellos tuvieron la posibilidad de gestionar, debieron haber, vamos a decir, en términos económicos, amortizado esta situación de déficit, a efectos de que sea menor cada año. Pero eso no ha ocurrido. El tema se ha dejado de que la comunidad gestione las carencias. Y, Nicolás, aquí hay que felicitar y agradecer los padres de familia, la comunidad organizada, sobre todo en zona rural, habilita la infraestructura educativa. Porque, además, la discusión es esta, ¿no? Es decir, si podemos lograr un consenso, que es sobre lo que yo he llamado la atención al comienzo de este programa, y a que se resuelva la política como se tenga que resolver, que los temas judiciales del presidente y de su entorno se arreglen, como se tengan que arreglar, de acuerdo. Pero hay cosas que, más allá de lo que pase en la esfera de la política, deberían ser políticas de Estado, que no debería depender de los avatares del momento político para hacerse o no hacerse. Tienen que hacerse de todos modos. Entonces, el problema, ministro, es que con esos recursos que se están asignando no alcanzan. Entonces, el problema es que si uno dice, esto es una política de Estado, tenemos 110 mil millones de soles de déficit de infraestructura, en cinco años hay que resolver. Cinco años. ¿Y a qué significa eso? ¿Que hay que meter plata? ¿A dónde va a salir? No sé, pues. Para eso tienes técnicos en el Ministerio de Economía. Ellos tendrían que dar la respuesta. Para eso hay especialistas. Ahora se está tomando decisiones rápidas. Por ejemplo, hemos aprobado un decreto supremo 178 y hemos destinado un presupuesto para construir 37 instituciones educativas. Ahora último, y son todas de zona rural. Es más, ya está en el proceso de implementación 75 horas a nivel 59 al IME de Lima Metropolitana, sobre todo en los conos. Y el resto es en provincias, en regiones. Eso estamos haciendo un convenio de gobierno a gobierno que se atrasó también que vino desde la gestión de Viscar, pero ya hemos empezado a licitar y a entregar la obra. En diciembre debemos haber entregado las 75 obras y alcanzar una ejecución al 95%. Igual estamos con PRONIE trabajando el tema de acelerar que se entregue los dineros a las regiones y es que no se puede trabajar rápido, pero lo que hemos puesto como meta es que también tiene que alcanzárselo el 25%, que es la meta... Lo que es increíble es que se hizo la reconstrucción con cambios, se le entregó recursos, y ahí también están atrasadas las obras. Otro gran problema es la situación de la paralización de obras. ¿Por qué se paraliza? Porque ya la empresa denuncia, queja, y se llega al arbitraje, y luego al Poder Judicial, y la norma dice que mientras no se pasen esos procesos, la obra tiene que ser paralizada. Entonces ahí hay que modificar la ley de contrataciones. Es más, el Poder Ejecutivo ha hecho llegar al Congreso varias iniciativas respecto a ese tema... Para que las obras continúen mientras se resuelven los diferendos y que lo que no ocurra es lo que está ocurriendo. Y ese tema no se ha visto, ¿no? Entonces yo hago un llamado para que se vea, porque esos son temas que están paralizando y justamente impiden la reactivación económica. Ministro, tenemos que ir a la pausa, yo le derrogaría que permanezca con nosotros unos minutos más. Más adelante, en unos minutos, vamos a estar también conectados con Guido Bellido, que está en Semana de Representación, pero que es uno de los firmantes de esta moción para acusar constitucionalmente a la Fiscalía de la Nación. Vamos a discutir las razones de Guido Bellido, y estoy seguro que va a ser una entrevista bastante polémica, por decirlo menos. Regresamos. Está en nuestros estudios el ministro de Educación, Rosendo Cerna, y estamos hablando del censo que va a realizar el Ministerio de Educación para determinar exactamente cuál es la situación, cuando ya sabemos que hay hasta ahora, por lo menos calculados, 111 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Y estamos invirtiendo menos de 4 mil millones de soles al año. Eso quiere decir que necesitamos como 25 años para ponernos al día. Entonces, hay que hacer algo con urgencia, y el censo parece ser un paso en esa dirección. Es decir, saber qué es lo prioritario, por dónde empezar. Ahora, yo le decía, ministro, es imposible si es que no se mete una inyección multimillonaria a la educación. O sea, hay que meterle muchísimo dinero a la educación. Aquí hay la responsabilidad, y así lo ha señalado el presidente de la República, en el sentido de llegar a ese 6%. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para que gradualmente, cada año, incorporemos mayor presupuesto al sector. Entonces, eso va a aliviar el tema de infraestructura educativa. Y también, la situación de forma, cómo es que hay que construir. Por ejemplo, en zonas de selva, hay que hacerlo con recursos de la zona. Y generalmente, nosotros llevamos a la selva y se ha estado haciendo edificaciones de cemento, donde la situación de los agregados que se utilizan también son escasos. Claro, que no tiene una lógica. Yo recuerdo que tenía un amigo arquitecto que trabajaba en un... Se llamaba CERP, el Sistema de Escuelas Rurales del Perú. Y que funcionaba, además, a módulos. Es decir, porque además, acá pasa una cosa increíble. Cada vez que vas a hacer un colegio, es como que vas a inventar la arquitectura educativa, cuando ya existe, ¿no es cierto? O sea, tú deberías tener módulos, sistemas modulares, y los vas adaptando. Y lo que hacían era eso, usar módulos y usar el material de la zona para construir los colegios. Entonces, eso permitía avanzar a una velocidad increíble en la construcción de los colegios, sino que se convierte esto en un proceso, además, hay que decirlo también, ministro, atravesado por la corrupción, porque también acá hay corrupción. Ahí hay un tema también, sí, efectivamente, es que como se han normalizado estos temas, y ya el comentario es casi, vamos a decir, público, en el sentido de que cada obra tiene que tener determinados porcentajes para el alcalde, para quienes impulsan eso. Y a mí me parece eso incorrecto, ¿no? Claro, ¿cuánto le toca al congresista que hace de lobista? ¿Y cuánto le toca al alcalde? ¿Y quién va a poner la constructora? O sea, lamentablemente... Y los presupuestos a veces se acortan cuando llega a ejecutarse, ¿no? O se utiliza no los recursos que están planteados en el expediente técnico, y eso deforma, pues, entonces, aquí la situación es que la comunidad organizada tiene que hacer vigilancia también a efectos de que efectivamente se haga lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, esto de la corrupción es un tema aparte, ¿no? Pero he escuchado el otro día un comentario de cómo, por ejemplo, en Hong Kong se dio una tremenda batalla contra la corrupción, y en determinado momento uno de los temas que se discutía ya, si eres empresario y quieres pagar comisión, sácalo de tu utilidad. O sea, si quieres coimearte a un funcionario, métete la mano al bolsillo y paga lo de tu utilidad, pero no reduzcas la calidad de los materiales, ni aumentes el presupuesto de la obra. O sea, los propios empresarios perdieron el interés, digamos, en ser parte de los circuitos de corrupción, ¿no? Acá hay una institución educativa en San Juan del Urigancho que se ha construido y que nunca se ha utilizado, y han construido sobre un relleno sanitario, y se ha hundido. Se está hundiendo, claro. Y eso no se ha utilizado, por ejemplo. ¿Qué profesional técnico, qué alcalde, qué autoridad ha hecho esta situación, de esta gestión, sabiendo, conociendo la realidad? Eso es imperdonable, ¿no? Ahora, ayer que hablábamos con el profesor Quintanilla, y yo lo hablaba en otras oportunidades con otros maestros, es decir, tenemos un problema que es increíble. O sea, estamos discutiendo si hay agua y desagüe y baños en los colegios, o si tienen un sistema de instalaciones eléctricas adecuado. O sea, es increíble que estemos en esa discusión, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es el contenido de la educación, de una educación moderna, ¿no es cierto? Una educación que prepare a nuestro... Y esto nos lleva a la discusión del currículum. Nosotros ya hemos empezado... El primer gran paso que dimos en la gestión fue el tema de la presencialidad. Y ahí yo agradezco también a tu medio, porque nos esforzamos y hicimos de que esta situación se alcance al objetivo, la presencialidad. Ahora hemos pasado a un segundo paso de trabajo, que es la construcción del currículum. Estamos en la etapa de consulta... ¡Exitosa! ...ya objetiva en cada región. Hemos estado en Cusco, creo que se ha hecho ahora en Ayacucho o en Huancabelica, pero las 25 regiones van a ser consultadas a efectos de que no solo los maestros discutan, sino también la sociedad civil organizada. Y todos esos insumos nos van a permitir plantear un nuevo currículum para el país. Y ahí está el tema de que... Respecto a la situación de qué aspectos considerar en el contenido, ética, en valores, principios, educación cívica, filosofía, el tema de economía política, porque... Y fortalecer el tema del pensamiento crítico, ¿no? Porque lo que estamos teniendo ahora es un resultado, un producto que es pasivo y que la escuela no está formando lo que debiera formar personas, buenas personas y buenos ciudadanos también, que se incorporen a la vida activa del país, ¿no? Claro, o sea, que sean personas emocionalmente sanas y equilibradas, ciudadanos, en el sentido cabal de la palabra, que reconozcan sus derechos, pero también reconozcan lo de los otros y sepan resolver sus diferencias con respeto y con tolerancia y en democracia, pero además que sean personas preparadas para el mundo del trabajo. Que participen activamente en la vida de la sociedad, de la comunidad. Y ese es un gran problema, porque mucha gente se pone en la vereda del frente y mira, dice, no quiero meterme en la situación polígica, ni de decisiones, porque no todos son corruptos. Pero sin querer están dando oportunidad para que esa gente nos siga gobernando. Entonces, la educación debe formar esa persona que en familia sea respetuosa de los moldes, de los esquemas de la familia, pero también participe activamente en la vida social, económica del país. Es decir, sea un buen ciudadano. Si logramos eso, creo que vamos a tener una sociedad en mejores condiciones. Ministro, pero esto supone el trabajar seriamente la elevación del nivel de formación de nuestros maestros. El ser más rigurosos con quienes entran a la carrera magisterial y en darle a los maestros, porque se discutió mucho, recuerdo desde la época de la huelga, la evaluación. Y se planteó al final un diálogo de sordos, porque los que quieren y los que no quieren y el asunto estaba mal planteado. Obviamente los maestros requieren una evaluación, pero una evaluación para empezar diagnóstica, para saber en qué situación están nuestros maestros, para saber qué es lo que hay que trabajar con ellos para levantar sus calificaciones. Y luego, digo, hacer otra evaluación de cuánto avanzaron. Y los que no avancen en el camino, los que quede claro que no sirven para el ejercicio al magisterio, bueno, tendrán que salir, pero ese tendría que ser el criterio, no un criterio, ¿no es cierto? De desempeño, pero ahí se ha avanzado, Nicolás, porque los maestros han entendido que esa forma de evaluación permanente permite avanzar y se tiene un gran avance con respecto al tema de desempeño. Miren, nosotros hemos empezado estos dos años de la pandemia con una situación crítica respecto a la utilización de la nueva tecnología. Y los maestros, hay maestros que no sabían absolutamente nada manejar el tema de las plataformas, el tema de las laptops, el tema de la interconexión, de la interconectividad, pero luego han ido avanzando, avanzando y ahora el diagnóstico que nosotros tenemos es que han avanzado enormemente. Sacrificio individual, personal. Pero eso es a lo que voy, que no puede estar, no puede depender del esfuerzo individual a veces heroico de los maestros, ¿no? De maestros que para poder ser mejores maestros tienen que trabajar aparte de su trabajo de maestro en cualquier otra cosa para tener los recursos para mejorar su calidad. Ahí nosotros tenemos los programas de formación continua y donde en servicio que estamos brindando a los maestros, por ejemplo, el tema del programa de mejor en la gestión para directivos, directores, subdirectores. Ahora estamos preparando el tema de ya respecto al manejo de las tecnologías de información y comunicación. Ahí hay un trabajo fuerte que estamos haciendo y estamos logrando mejores desempeños y mejores compromisos con los maestros. Pero todo eso nos lleva a lo mismo, ministro, que es recursos, que es recursos. Es decir, si no nos tomamos en serio esto y si no decidimos invertir, aparte de lo que es el presupuesto normal, regular de operación del Ministerio de Educación, invertir, no sé, 10 mil millones de soles adicionales al año solamente para resolver problemas de infraestructura, de mejoramiento de la calificación de los maestros, de dar recursos tecnológicos. Alguna gente va a decir sí, pero eso es un mundo de dinero, puede ser el que necesitamos para construir el futuro. Es inversión para... Pero por supuesto, pero yo le decía al Faro justo cuando el ministro de Economía tiene que entrar en crisis nerviosa cada vez que llega el ministro de Educación a discutir con él. Eso es lo que debería ocurrir porque viene a pelear, a pelear por recursos, a pelear por... Yo hago público el tema de esta situación que todavía existe en el Ministerio de Economía, gente que está trabajando ahí, los especialistas, que tienen a veces unas situaciones de análisis, de observación un poco exquisitos. Mire, he peleado yo el tema del incremento de plazas docentes y cuatro meses, Nicolás, marzo, abril, mayo, junio, peleando, peleando ahí, se ha aprobado el proyecto de ley para el incremento de plazas docentes, administrativos y auxiliares y ahora está en manos del Congreso expuesto en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, está con un dictamen favorable, pero todavía no se pone en debate. En el Pleno. Y eso impide que la atención sea adecuada en las instituciones educativas. Espero yo que en esta semana pueda habilitarse porque ellos han estado también en sus trámites internos, administrativos de sus comisiones y espero que se haga. Ahora, ¿qué va a pasar con esto de las mascarillas? Me recuerda a mi productora que toquemos este tema. O sea, ¿se va a liberar el uso de mascarillas en los colegios? ¿Cómo va a ser esto? El último consejo de ministros es lo que hemos pedido nosotros desde el sector de educación. Hemos pedido, uno, primero, que se revise la norma que declaró en emergencia sanitaria el país, que viene desde el 2020. Hay que revisarla, hay que actualizarla. Si bien es cierto que se ha estado ampliando, ampliando con algunas modificaciones, hay que revisarla integralmente. Uno de los aspectos es cómo diferenciar el tema de zona rural con zona urbana. Yo visito zona rural y en zona rural la gente no usa mascarilla, los niños no usan mascarilla, el que llega usa mascarilla y la comunidad se desenvuelve normalmente y he conversado con ellos y ellos me dicen profesor, si acá no tenemos contagio, acá todos estamos bien y nosotros no requerimos de la mascarilla y no lo usan y a veces por formalidad en los eventos se pone, el director o el director de UGEL se pone, pero normalmente en zona rural no se utiliza. en zona urbana el tema de la aglomeración permite tener mayor cuidado. Entonces, nosotros hemos señalado en los protocolos internos mascarillas, vacunación y limpieza de manos, lavado permanente. pero en la situación por ejemplo, no puedo yo explicar cómo me explican los técnicos cuando los niños van a hacer educación física y están con la mascarilla. Cómo se explica también en aula donde el docente tiene las aulas bien ordenadas y los niños están allí bien ubicados y teniendo la situación también de seguridad y disciplina mantener todavía la situación de la mascarilla. Entonces, hay que revisar, hay que discutir, hay que debatir. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo con el visto de salud a efectos de discutir el tema. ¿Es pertinente o no es pertinente? Ahora, la otra figura podría ser como existe bajo todavía porcentaje de vacunación en niños de 5 a 11 a 12 años, lo que podemos hacer es plantear el tema de que revisamos la situación del uso de la mascarilla en la medida que haya un alto porcentaje de vacunación. Eso sería el reto. O sea, aumentar el nivel de vacunación, pero el problema es que la campaña es como que se ha perdido ritmo, en el sentido que habíamos avanzado mucho en la vacunación y de repente se ha perdido el paso, porque cuando la gente ha visto que viene la Omicron, que es una variante menos dañina y hay una cantidad muy grande de gente vacunada, etcétera, y los riesgos de muerte disminuyen, se ha aflojado. Pero eso significa que hemos debido ser más agresivos en la campaña de vacunación e ir a buscar a la gente allá donde está. Y uno de los lugares donde está es en los colegios. Y ahí hay un problema. Por ejemplo, va el equipo móvil del Ministerio de Salud al Centro Educativo, pero tiene que tener autorización del padre de familia y los papás no están autorizando. Entonces hay que buscar formas para que los papás autoricen. Y como este nivel los niños, los jóvenes, el nivel de contagio es mínimo, la situación también de la propia enfermedad es pasajera, muy leve. Entonces ellos no le prestan atención y los papás no quieren vacunar, no quieren autorizar la vacunación. Entonces allí tiene que haber toda una propuesta de información para que los papás conscientemente, porque eso sí posibilitaría el retiro de la mascarilla. Ahora, ¿cómo se va a resolver el conflicto con la derrama magisterial? Porque ahí hay un conflicto, ¿no es cierto? Lo que está reclamando la gente de la derrama, quienes hoy dirigen la derrama, es que la derrama es un organismo privado, que es una interferencia, no puede ser... Hay un tema, Nicolás, que hay que decirlo también con suma transparencia. La derrama está gestionada y administrada por el CEN del SUTEP. El CEN del SUTEP obedece a una línea política que es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Ellos tienen la hegemonía, tienen la administración de la derrama. Digo yo, siendo aportante de la derrama como maestro, ¿por qué es que ellos pueden decidir, pueden señalar funcionarios, pueden señalar sus miembros del directorio, etcétera, etcétera? Porque miren, de cinco miembros que tiene el directorio de la administración, tres son del gremio magisterial, señalados y designados por ellos. Uno es del CIDES y uno es del Ministerio de Educación. vigilancia, dos son del SEM del SUTEP designado por ellos, uno es del Ministerio, entonces tiene el control, vigilancia y tiene. Ahora, ¿quiénes aportan? ¿Quiénes son los dueños de la derrama? Los maestros. Los que aportan. Son los maestros, pero por eso, en todo caso, cualquier modificación no debería venir de los propios maestros, no del gobierno. No, es que... Porque si no, uno puede decir, ya como el presidente es el FENATE, entonces lo que está tratando es de quitarle al SUTEP la derrama para dársela al FENATE, ¿no? ¿Tú has leído la norma, el decreto supremo 09? En ningún momento habla de gremio magisterial que va a asignar, habla de que los propios maestros aportantes en elecciones universales elijan sus representantes. Ahora, yo he recibido comunicación de la Superintendencia de Banco y Seguros que señala que ese proceso hay que hacerlo pero me dan una recomendación y me dicen que todos los que van a salir designados que tengan un perfil para que puedan colaborar en la gestión. Entonces, a mí me parece interesante. Ahora, este proceso lo va a hacer... O sea, ustedes no van a retroceder en ese punto. No, nosotros estamos, inclusive ya se ha publicado el cronograma, nosotros en el mes de diciembre hacemos las elecciones, se van a designar, es un acto público. Exitosa. Estamos convocando para que a Defensoría, Fiscalía, inclusive los mismos dirigentes del CEN que participen en ese proceso. Yo no sé por qué le tienen temor a los propios maestros porque son ellos los que van a elegir y si ellos están haciendo una buena gestión seguro que van a ser ratificados pero lo que hay que hacer y que tienen que pensar que la democratización no solamente debe ser un discurso para determinado momento, tiene que ser en todo plano. Y ese es un gran problema que hay que entender, ¿no? Ahí va a seguirse con toda seguridad la controversia pero yo quisiera, o sea, esta vez lo he hecho al revés, ministro, porque me ocurre lamentablemente que se siente un ministro y hablamos tanto de política que al final no hablamos de los problemas del sector. Ahora hemos hecho al revés. Hemos hablado, creo, con responsabilidad de los problemas del sector pero yo creo que la gran conclusión es que tiene que haber un dramático aumento del presupuesto para el sector educación. Dramático. Es decir, yo no sé, si a mí me dicen solo en infraestructura hay 111 mil millones de soles de déficit y estamos invirtiendo como para que en 25 años recién se resuelva, eso es un suicidio como nación. Es un suicidio, o sea, hay que invertir no sé, 10 mil millones de soles en resolver estos problemas. El 2002 cuando se inició el proceso del acuerdo nacional se dijo 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto al sector educación y se planteó todavía que cada año 0,25 hay que incrementar para ir a 2006 hay que llegar al 6%. Los gobiernos que asumieron esa etapa nunca cumplieron y últimamente... Es decir, que si se hubiera hecho ese proceso paulatino no estaríamos ahí donde estamos. Porque si los gobiernos hubiesen cumplido con ese acuerdo hubiésemos tenido los recursos para ir invirtiendo, invirtiendo y mejorando infraestructura, equipamiento, mobiliario. Ahora, últimamente se ha convertido en ley, el Congreso anterior ha convertido en una reforma constitucional y lo ha incorporado 6% como Producto Bruto Interno como porcentaje para el sector educación. La ley general de educación también lo dice. Entonces, sendas, normas señalan respecto al tema de inversión en educación. Entonces, ahora nosotros estamos proponiendo que eso se alcance, pero se alcance gradualmente. Entonces, ahí hay una decisión política, hay una situación también de conocimiento del Ministerio de Economía y lo que vamos a trabajar es eso. Nosotros estamos peleando ahora para el presupuesto 2023, el incremento sustancial que permita ir avanzando y que al 2026 que termine esta gestión pues se pueda decir al país tarea cumplida. espero que sea más del 6%. Pero si solamente se logra que se roben la mitad de lo que se están robando según la Contraloría tienes para invertir 12 mil millones de soles al año en educación. Efectivamente. Solamente con medidas rigurosas de control de la corrupción. Ahora, ¿cómo se va a resolver esta crisis política, este trampamiento en el que estamos? Porque es innegable, o sea, yo el otro día decía es verdad de lo que ustedes se quejan de que tienes un Congreso obstruccionista que se ha dedicado a la vacancia, a la vacancia, a censurar ministros, a interpelarlos, es decir, a cualquier cosa menos lo que debería hacer su trabajo y eso es lo que, aparte de todos los escándalos en que han estado involucrados una serie de congresistas, ¿no? Y eso es lo que se explica al altísimo grado de desaprobación que tiene el Congreso. Pero, sin embargo, eso que es cierto, también es cierto que hay demasiadas evidencias de que todo el entorno del presidente estaba metido en hechos, por decirlo menos, sospechosos, su sobrino, su secretario, su ministro favorito, el señor Juan Silva y amigo personal, su cuñada, es decir, todo cada vez más cerca del presidente, entonces es bien difícil creer la versión de que todo esto ocurría alrededor del profesor Castillo y él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nicolás, ahí creo que hay que que se hagan las investigaciones que tienen que hacerse. Hay que tener en cuenta aspectos fundamentales que están consagrados en la propia Constitución, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y que el sistema judicial cumpla su rol y que lo haga adecuadamente, que no politice el tema, es decir, que no esté en función de los intereses de quienes se están presionando o mediáticamente muestran al país y quieren generar una ruta, que se haga dentro de los marcos de la justicia y cuando eso se haga creo que hay que sancionar a quien corresponde, entonces en esa medida todos en el Poder Ejecutivo hemos tomado nosotros esa mirada, que se haga una investigación justa dentro del respeto de los derechos que corresponden a quienes están señalados, y si todos cumplen adecuadamente creo que esta situación de sanción tiene que venirse pero en la medida que efectivamente se compruebe un delito, ¿no? Bueno, pero eso supondría respetar el procedimiento de que la fiscal de la nación realice la investigación porque no hay nada en la constitución que impida que eso ocurra y que desgraciadamente no ocurrió en el pasado y felizmente está ocurriendo ahora. Yo te escuché y ese tiempo no estaba en el ministerio, estaba en región y yo te he escuchado fuertemente el tema de tu crítica respecto al Club de la Construcción y aquellos propietarios de grandes medios de información que tenían responsabilidad pero que nunca se dijo nada y finalmente estuvieron unos pocos días en cárcel y luego salieron y se les brindó todas las facilidades del caso. Entonces el tema en el país es que hay que mirar a todos por igual. Pero por supuesto, hay gente que da vergüenza porque ahora aplaude la prisión preventiva y hace unos pocos meses se rasgaban las vestiduras con el abuso del uso de la prisión preventiva o sea, si era prisión preventiva para... ¿no es cierto? Los figurones de la política o los grandes empresarios metidos en corrupción estaba mal pero cuando te conviene políticamente está bien, no puede ser, tiene que ser igual para todos pero igual. Pero es trágico lo que nos está pasando ministro porque la gente está harta de esta confrontación está decepcionada con el presidente siente que el presidente no ha honrado su promesa de cambiar las cosas en el Perú y la percepción que tiene el ciudadano es que está repitiendo las conductas de quienes criticó si me permite y esto está creando un sentimiento que se vayan todos y cuando ayer hablábamos ¿no? con la persona que está haciendo las encuestas para nosotros Enzo Alguera y hablábamos de que en un contexto tan polarizado y de tanta indignación Antauro Humala puede aparecer como una alternativa es decir alguien que te dice regresemos a Velasco Alvarado regresemos a las estatizaciones de todo regresemos a la desaparición prácticamente de la democracia y cuando yo le pregunto a Enzo Alguera y desde el punto de vista estrictamente técnico de las preferencias electorales ¿quién podría hacerle frente a Antauro Humala? y me dice Martín Vizcarra o sea no puede ser pues ministro no puede ser o sea que eso sea lo que los ciudadanos tengamos como opciones o sea no hay derecho o sea deberíamos tener otra clase de gente como alternativa de conducción del país miren este cuando se hizo cuando se hizo la consulta al pueblo respecto al tema de la reelección de esos temas se manejaron políticamente y causaron un daño tremendo al tema del congreso y a la situación de su estructura de su incorporación de personaje de gente profesional allí pero hay un tema que yo quisiera dejar también claro miren desde que Pedro Castillo ingresó el profesor Pedro Castillo ingresó a la presidencia hubieron y hasta ahora existe esta situación de un grupo de congresistas que la obsesión era la vacancia o sea se habían perfilado en el tema de la vacancia la vacancia la vacancia luego el tema de la renuncia el todo la suspensión entonces solo tienen en su agenda ese tema y eso perturba porque finalmente el poder ejecutivo está atento a estos temas también pero tiene que trabajar lo que necesariamente es su función entonces esa obsesión ha obstaculizado cuántos ministros han sido censurados ahora se ha exigido la renuncia de varios ministros se exige se presiona pero luego se dice mira has cambiado tantos ministros claro pero eso también es mirar así con un solo ojo ahí pierde usted todo todo lo riguroso y objetivo que es Rosendo Serra cuando le entra el virus de la política o sea se han cambiado 60 ministros no solo por las barbaridades del congreso cuestionada casi cualquiera sino por errores monumentales en los nombramientos quiero terminar mi idea entonces el tema es de que si bien es cierto hay una situación de presión por aquí el poder ejecutivo también ha tenido algunos errores que es necesario reconocer y reevaluar y replantear el tema entonces está en ese proceso ahora lo que sí yo quiero señalar también con toda claridad mientras este proceso debe ser un proceso de concertación para ver qué hacemos en el país respecto a darle una nueva forma de gestión no se puede hacer una misma gestión en las mismas condiciones que tenemos actualmente dentro del marco de la normativa el sistema de partidos políticos el tema de la situación del sistema electoral cómo nos organizamos cómo elegimos cómo definimos los distritos electorales a efectos de que efectivamente lleguen representantes que tienen que llegar ese es un gran problema porque y los partidos políticos tienen que replantearse en su normativa porque siguen siendo cascarones de empresas estrictamente electorales aparece en el momento electoral lo que tiene que haber es una reforma de partidos y si no la creación de nuevos partidos porque los que existen simplemente no están a la altura de las circunstancias y hay un tema complementario que quiero hacer es esta situación de pedir nuevos procesos electorales y si no hacemos esos cambios lo que simplemente hay mucha gente que está pensando que aquellos algunos lo dicen los dinosaurios va a ser el regreso de los dinosaurios es lo que la gente no quiere tenemos que terminar por hoy ministro yo le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana nosotros vamos a seguir tercamente tratando el tema de la educación porque estamos convencidos yo estoy convencido de que si no avanzamos en esta dirección no tenemos ningún destino como país ninguno el tema del currículum y ahí espero yo volver para hablar exclusivamente qué cosas qué es cuáles son las claridades que tenemos será bienvenido Rosendo muchas gracias muchas gracias Nicolás